saludos nosotros somos la familia hoy un día igual como siempre república dominicana hoy vinimos a cenar por hoy es un día muy especial porque mi hija amanda nos sorprendió a todos nosotros guau amanda y nos dijo prepárense y hoy pago yo papi prepárense que hoy lo voy a sacar a cenar y hoy para pagar demasiado que esto hay que quedar en cámara hoy me siento alojeado como padre que soy me siento honorado que mi hija me llamó fue ella me llamó anoche eran como las casi las 10 de la noche saliendo de trabajar y me dijo papi vamos para el restaurante langosta roja que yo pago yo me sentí ese pro yo sea que ya casi van a cerrar pero entonces me siento hoy es domingo me siento me siento honorado cualquier padre se siente honorado que tu hijo te invita a cenar ya son tantas las cenas que yo le he regalado ya era tiempo de que ella regalara una lo mejor del caso es que me siento me siento feliz porque ya dio el primer paso ya dio el primer paso ya dio el primer paso ya que un beso ay jajaja un besito para mi muchachita ya no me 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 voy a decir la primera vez que le doy un beso a mi muchacha yo le abrazo no tu le das beso no tu le das beso no vos no tu eres frio como la nevera tu sabes jajaja jajaja no es que uno no lo quiere sino como que uno le da un abrazo y su beso en su dia de cumpleaños y cosas asi eso si si yo le puedo decir la verdad eso di que de que yo esta di que cada rato di que di que mami pa aqui y que cosas yo no soy asi ay jajaja jajaja no soy asi no soy no soy de esos hombres pegajosos asi cosas asi y eso es lo que a las mujeres les gustan los hombres pegajosos i'm sorry pero no soy asi me voy a hacer asi no vamos a hacer algo los hombres que son pegajosos con sus mujeres dejen los comentarios abajo se va a ganar un premio se lo voy a regalar yo un premio pero no estamos aqui hoy sin mentir sin mentir hoy estamos aqui en el restaurante yo creo que este es el restaurante favorito de Apan para eso porque ya invito me encanta la comida del lugar la langosta roja y a Yadiel le encanta que lo traigamos aqui tambien enséñamele a Yadiel Yadiel que te gusta de Relaps que tu vas a comer aqui pan a Yadiel le encanta el pan de aqui de Relaps los biscuits que son bien buenos y Melvin te gusta venir aqui y Melvin si mi gente ya ustedes saben esperamos que les guste este video estamos de vuelta en New York como siempre la familia Recio activo en familia ya viene el frio mi gente en el restaurante la langosta roja invitados por Amanda Recio como se dice una ensalada verde pero estilo ranch no se como se dice ranch en espanol ranchero y Melvin aqui tambien el hombre esta vegetariano yo lo que quiero es comer a Yadiel que coja un poquito de carne y a Yadiel y a Yadiel y a Yadiel y a Yadiel y a quien le gusta pan el pan y a la familia Recio un brindis para la familia Recio un brindis para la familia Recio estoy casimente dándole un boche dominicanamente al que nos esta atendiendo asi que mi gente la familia Recio estamos activos una cenita viene por ahi ya vienen llegando y le vamos a mostrarles en breve de vuelta en New York estamos aqui en el restaurante la langosta roja el restaurante ideal para amandarecio.com y gracias Amanda estamos aqui hoy Amanda Paz hoy se llama Amanda Paz Palgale saludos a la familia Recio Yadiel Yadiel Saludos para la familia Es que y le Y ahí esta como ustedes siempre la ven come Yadiel si tengo algo para decirle que es algo bien pero no a veces yo se que aquelín se molesta cuando yo digo cositas así o que yo voy a decir ahora pero es algo bien Para mí es bien. Jacqueline y yo nos conocimos 4.18 del 98. Y desde el 1998 hasta ahora que es el 2019, tengo a Jacqueline dándose esta clase de vida. Esta clase de vida desde el 1998 hasta hoy la tenemos comiendo bueno, bebiendo bueno y de todo bueno, ya ustedes saben. Ese es mi estilo y este es el estilo que yo quiero que mis hijos absorban para que se lo pasen a su familia más adelante también. Eso se llama familia Recio. Gente, llegaron los platos. Llegó el plato de Amanda Recio.com. Vamos a ver, darle un close up. A ver, ¿qué se ordenó Amanda? Amanda, dime a ver, ¿qué tú tienes ahí en ese plato? Bueno, en mi plato tenemos langosta, salmón. Camarones, arroz y papalorco. Echa mi gente, ya ustedes saben, esa es la cangri de la familia Recio. Y por aquí vamos ahora a donde la flor de la familia Recio. Jacqueline, Jacqueline tiene un plato ahí. Wow, espérate, 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 tiene un plato, wow, lo veo un plato, un plato mezclado ahí, que lo veo que está brutal. Explícame, ¿qué? Bueno, esto es asparagos, ¿saben? ¿Cómo se llama eso? Ya lo probé. ¿Cómo se llama? Asparagos. ¿Cómo? Asparagos. ¿Cómo te gusta? Saben horrible. Ahorita, después del video, yo le voy a decir algo de Jacqueline. Salmón y también Camarones. ¿Cómo? Camarones. Repa, mi gente, ahí está Jacqueline siempre está con unos platos exóticos. Reba manda asparagos. ¿Cómo se dice, plato? Y Melvin, aquí tenemos a Melvin Aureoli Recio, mi gente, este es mi hijo mayor. Aquí, como ustedes siempre lo ven, imagínense, Melvin está como yo, que siempre comemos lo mismo. Melvin, dime, ¿qué está comiendo? Yeah. All right. Visté con Papa Frito. ¿Y cómo es que le dicen a ese bisté? Churrasco. No, no, eso no es churrasco. El nombre es... Filet Miñón. No, no, eso no es Filet Miñón. ¿Eh? Eso no es Filet Miñón. Eso es el nombre que tú viste ahorita en el menú. ¿Cómo era que decía? Es bisté. New York Strip Steak. ¿Cómo? New York Strip Steak. Ese es el nombre, dilo otra vez. New York Strip Steak. Y tradúselo en español ahora. Strip Steak. ¿Cómo? Strip Steak de Nueva York. Es fristé. Es fristé. Bueno, gente. Ya te saben. Y por ahí ahora en breve le vamos a pasar la cámara a la muchacha para que me graben a mí para enseñarles lo que yo me voy a comer. Amanda. Amanda con una langosta. Y estábamos en República Dominicana y de tanto coge el sol se puso una langosta. Bueno, mi gente, antes que le muestren el plato mío. Porque el plato mío hoy fue el que ha durado más para llegar. Y como lo estoy, estoy sin nada. No ha llegado. Sorry. Es que el mío tiene cuatro golpes. Bueno. ¿Cuáles son los cuatro golpes? ¿Tienes salmón? No, no. ¿Queso frito? No. ¿Queso frito? ¿Queso salami? Salmón, langosta, camarones y otra cosa más. Bueno, mi gente, me quiero tomar el atrevimiento una vez más. Yo siempre les digo casi la misma palabra en todos los videos. Para mí es un privilegio hacerle estas cosas que ustedes siempre me ven con mi familia. En los restaurantes, en la heladería, en la playa, en los ríos, en todos los lados. Y esto es algo que me hace sentirme un superman. Y como yo le digo en todos los videos, usted puede hacer las cosas que yo hago con mi familia. Hágalo. Hágalo, mi gente. Porque estas son cosas que van a marcar historia en la vida. En la vida, cuando le digo que van a marcar historia, quiere decir que las cosas que nosotros le enseñamos a nuestros hijos, ellos se las van a pasar a los hijos de ellos y a los nietos, etcétera, etcétera. Y como yo siempre le digo, yo siempre ando con papá Dios. Con papá Dios, donde quiera que voy. Con papá Dios, al lado. Y con papá Dios, cual donde sea. Y ahora le voy a enseñar el plato. Con la comida de Fausto, ¿cómo está la comida? Bueno, mi gente, tarde, pero seguro. Bueno, ahora mismo no le he probado. Ya, 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 ya. Estamos aquí, mi gente, miren, tengo aquí un pedazo de filete de salmón. Tengo cuatro camarones estilo pincho. Y aquí tengo una cola de langosta. Nada, quiero agradecer a mi hija una vez más por esta invitación que nos hizo aquí. Esta rica cena que vamos a comer. Sigue comiendo ahí. Vas a brindar. Bueno, mi gente, voy a brindar. Hoy va a ser un brindico medio caro, porque hoy no voy a brindar con bistec, ni con pollo. Hoy voy a brindar con langosta, con todos ustedes. Yo también, yo también. Miren, ahí está. Esa ya la manda, suba la barriga, suba. Espérate, espérate. No, pero levanta la mano con todo barrigo. No, pues yo creo que enseñarle la caca. Gente, vamos a brindar. Miren, ahí hay un pedazo de la langosta. Un brindis para todos ustedes mundialmente, en el país que se encuentren, de parte de todos nosotros, los miembros de la familia Recio. Los queremos mucho y de todo corazón. Un saludo para Cuba, Cuba, para todos esos guajiros, ahí hay todos esos guajiras, todo lo que siguen nuestros canales. Los queremos mucho. Saludos. Bueno, mi gente, llegó la hora esencial. Mirenla ahí, está pagando Amanda Recio con su tarjeta de crédito personal de ella. Ay, 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 ay. Ahí es que se llama, Camila Recio. ¿Cómo te sientes, mija? Vamos a decir, si tú estás haciendo algo así como hoy, por primera vez. Háblame un poquito de ahora, de este momento. ¿Eh? La cara. Ustedes tienen que ver la cara. No, pues yo estoy feliz, porque imagínense. ¿Qué papá no va a estar feliz ahora mismo que su hija de uno lo saque a cenar? Y que yo la estoy viendo ahora firmando ahí un cheque ahí para que se cobren la cena y se cobren la propina. Miren cuánto le va a dar de propina. Miren, miren bien. No, dije que le va a dar de un dólar ni dos dólares. Veinte dólares de propina al mesero. Me siento bien. ¿Eh? No vamos a hacer más. Eso me gusta, mi gente. Eso se dice, miren, yo como... Una semana yo, una semana pausa y después una semana médica. Oh, sí, porque Melvin ahora, después que ve que Amanda está manejando las divisas, quiere trabajar también. ¿Te gustaría trabajar el mijo también? Claro que sí. Bueno, ya ustedes saben, todos los de la familia Recio pronto estarán trabajando. Y esperen pronto un premio que Amanda va a oficiar para la gente de la familia Recio, para todos los del canal. Así que díselo, Amanda, díselo. Déjenme saber lo que ustedes quieran. Vamos a ver. Un gallo. Ya viene. Que Amanda Recio va a premiar un gallo. Y yo una gallita. Bueno, mi gente, nada, ya ustedes saben, Yadiel está por ahí, miren. Bendió, se dio mi bebé. Bueno, Yadiel siempre hace el cierre de todos los videos durmiendo, pero nada. Nada, mi gente, ya ustedes saben, estamos aquí, ya van a cerrar el restaurante, llegamos de último también. Nosotros, nos van a gustar. Ya ustedes saben, lo queremos mucho, lo queremos mucho y como siempre le decimos, por todos lados, República Dominicana, Nueva York, en el avión, en el aeropuerto, donde sea, nosotros somos la familia Recio. Ya ustedes saben, mi gente, un placer de parte mía y de mis hijos. Peace.